Nada más y nada menos con sabor a Puebla para la gente que está comenzando a bailar en este segmento musical y sobre la marcha vamos a ir saludando a todo el público que esta noche nos acompaña. Iniciamos, todo el mundo baila. Vamos a empezar con esto sabroso para saludar a Nastroduction para Solidarios Activos TV que ya nos acompaña, vamos a bailar. Vamos a empezar con eso, que venga la corrección. Perraco Oye, oye, oye que sabor, oye pero que sabor. Oye, pero que sabor. Perraco Una exclusiva mano. Vamos en Isago Ripa para... Por tu gracia y excelencia, por contarles con nuestra presencia. Y de alcanzables de ellos sin cerebro. Pecho Oye, 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 oye. Toquen, toquenme la cumbia Ella que me esté muriendo Esa es la cumbia de una de las doblas de mi chofer La cumbia de la pendejita Pero que borrachita Un bailador y así moriría contento Así decía un bailador y así moriría contento Saludos para los Arturos Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, nos atendemos No estás de catarro hermano, eh A Chile, eh No estás de catarro hermano, eh A Chile Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, nos atendemos Mírame vieja Vamos a bailar Porque salimos a esa Pablito y llegamos Y ellos a escorpión nos reportamos Chucho, Paco, Jimmy, Chaparro Para el pollo siempre contiene El sabor inconfundible Vamos a iniciar Le dijo el rey, lo confirmó la princesa Primo, tú de excelencia Vete a esa migante, Sanky, Quinzo, no duermes El camarón de ántano Acaba de organización Coventud de Barrios La banda de Iseco de la Sela León Gatoro y Jair, toda la banda Vamos a bailar La banda de Grajales Callejeros en la 24 Chaquito, Perro, Huichonaba, Mosca, Chore, Mayo, Choc y Ferra Negro, Dombi Chinón, Huichote y toda la banda Perrona Dicen Vamos a iniciar Una exclusiva más ¿Cómo dices? Ya como salimos a San Pablito y llegamos contigo, Berranco Y en estos años nos reportamos Chatechucho, Gato, La Perra y la Emperadora Ceja Con ese es el Chuchín Dicen Henry Por favor, gana Vamos a bailar La banda del guacho azul de Guamantre Llegó el Johnny Giannetti y los niños sin cerebro Y Chaco, el Chucky, huevo De Celeo, siempre con quien Dicen Dicen Llegó la hermosa Zuley La chica es crazy Ándale Zuley Esos saludos a los 13 queños Angelitos, el Mal Chinitos, la Marichavis Mori Llegaron con nosotros, Adri Mata, Pikachu, Malditas de la Once Benito, Mino Flaco, Angelitos de la Noche Zuley Chicos, Tracy Doñes, Faláticos, Latinos, San Plátano Escato, Matitos, Infernales, 5-6-6 Maridosos 13, Calacaman Salocos Solideros, Zundra Plus Batidocos, Rongueros BCM Buenitos chamacos de la Santísima Para el Tomovirus Antitud, Osvaldo Quint Para Edward Angelitos de la Cundia Para Petruquillo Para Marse Para el Pequeño Yoba Sale Gris El Bracito Colombianos De la 22 Y mejor Mi carácter Almir Barbosa André Como me gusta ese tema Para los hermanos Maes Con mucho amor De parte de su hermana Kenia Con saludos Enseñar hoy Llegaron los Ingobernables Para Gaby Guepa ¿Por qué pensaron Que no íbamos a abrir Chamacos de la 19 Podemos desampar Los gatos Dillos sin cerebro Y ya estamos aquí Vamos a bailar Acaba de llegar La banda Chamacos de la 11 Y se encontraba Cochis Agua Toro Para cada dato Ya presentes Otra El Bracos Sí Y se Vamos a bailar Los perros locos Junior para Guaylas El borrega El borrega Junior en el coco Marribella tampoco es El hijo del geo Esta noche Vamos a bailar Estamos iniciando De 50 San Rigo A San Pablo Llegamos Los bachitos locos Del 96 Y grupo de aviones Ya lo reportamos El choque Y palpen Un poco Yocan Y sinata Morena Guazú Para Vicky Conejito Puros locos Válganselos En la igreja Chica Levanten La famosa estrella Y seis Una más Que mero mero De los éxitos Y como dicen Enchanaca El bol La tierra Tarun El gábano El chuta Quicotas Bundin El oso Tío Robles Que venice La salsa Organización Payasos Los y un único No le vi Sensación A nadie Sabó Vino Bañón Para los payasos Para Enchacar La banda De Guamantla Un abuso En la granada Calle Que no se lesen Ellos sin cerebro No siendo su llegada Esta noche ¿Cómo dicen? Mira quién se va Seguimos adelante Señoras y señores Estamos comenzando Un saludo especial A toda la gente Que ya está con nosotros Estamos iniciando Buenas noches 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 Buenas noches